Y en Minatitlán, Veracruz, magno cierre de campaña de Noé Hernández González, candidato a diputado federal por la coalición Compromiso por México. El centro de convenciones del municipio de Minatitlán, Veracruz, se tiñó de verde, blanco y rojo ante el magno cierre de campaña del candidato a diputado federal por el Distrito 14, Noé Hernández González, acompañado del candidato al Senado de la República, Héctor Yunes Landa, quienes entre porras fueron recibidos por cientos de simpatizantes y militantes priistas que se congregaron en el lugar como parte de apoyo al representante del partido político. En un ambiente de alegría, el candidato a la diputación agradeció el apoyo de los habitantes del distrito quienes se unieron al proyecto durante su campaña, además de unir fuerzas con el candidato al Senado de la República. Me siento muy contento, muy contento de haber hecho un trabajo, de caminar calles, colonias, ejidos, rancherías, de conocer los principales problemas de mi distrito para que si el primero de julio, el distrito 14, sabe quién fue el que trabajó y el que propuso las mejores propuestas, que conoció las necesidades de viva voz, que recogió también reclamos, por qué no decirlos, creen que es el proyecto de Nueva Hernández González, pues ahí estaremos trabajando. Nueva Hernández González es una persona de trabajo, de compromiso y de respetado. Y yo estoy completamente seguro que lo que en esa tarde se manifestó es el cambio rotundo de lo que el pueblo quiere, un nuevo rumbo para nuestro país. Por otra parte, Héctor Yunes Landa mencionó que el cambio que México necesita está en la fórmula tricolor. Le va a dar a Peña Nieto la gran diferencia para poder tener la mayor confundencia en las elecciones del 1 de julio. El Estado de México es para el PRI, el DF será para el PRD, y Veracruz es por quien todos están peleando, el PAN, el PRD y nosotros, ese ya es nuestro. Las encuestas dicen que si hoy fueran las elecciones, Josefina sacaría 24 puntos, Andrés Manuel 27 y Peña Nieto 44 puntos. Esto es irreversible, ya se ganó la elección. A este cierre de campaña se dieron cita a personalidades y autoridades importantes, entre ellas el dirigente del Frente Liberal Sindicalista de la sección número 10, quien unió fuerzas al proyecto que encabeza Enrique Peña Nieto y en el distrito Noé Hernández González. Naturalmente, los compañeros petroleros, la inmensa mayoría pertenece al Partido Revolucionario Institucional y vamos a depositar nuestros usuarios desde las primeras horas a favor de nuestros candidatos. Y en todo el distrito, la mayor parte del PRI, en esta ocasión vamos a salir con la bandera en alto, poniendo también, muy en alto, el nombre de todos, de cada uno de los candidatos y de los municipios que conforman el distrito electoral. Para TBS Noticias, tvsureste.com